Se cayó en el sitio Wey Vámonos a la verga para abajo, recojan todo No, wey, no, madre Chegó a su madre Por eso no me gusta este edificio Por eso si hermoso vuelio a la verga Vamos a ver ¿Por qué se cayó esa madre, si no había nada ? No por ahí, se cayó esa madre No había una persona enisa Es que no había una persona en opposition Es que no había, Esta manada. ¿Quién va a ser madre del edificio? 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 ¡Gracias!